... Tiene la palabra el diputado Gentile. Gracias señora Presidenta. Algunas puntualizaciones sobre este tema. En el Hospital Gutiérrez ya existe un espacio destinado para las madres que tienen a sus hijos en terapia, que está en muy mal estado, que lo donó en su momento a Malita Lacroze de Fortabat, que tiene su reconocimiento pertinente como en otros lugares públicos donde hay donaciones de privados. Ese espacio tendría un lugar para 20 y pico de camas. No es que las madres hoy no tienen un lugar donde quedarse, las madres de terapia tienen un lugar donde quedarse. Este lugar se amplía para otras madres de otros servicios a 50 y pico de camas. En un lugar que se hace aparte, porque es el lugar que ocupa actualmente el lugar cedido por Malita, se va a usar para ampliar la terapia. Según todo esto, información de la directora del hospital que vino acá a informarnos y a instruirnos a todos los diputados de presupuesto en una sesión especial que se convocó. Y esa casa es donde se va a hacer afuera de las situaciones, este lugar que están diciendo todos los diputados, va a albergar a 51 madres, no padres, madres, que no cambia, que no cambia, que no cambia en nada, y eso fue dicho por el diputado Campos en nada de lo que decía la diputada Virginia González Gás en cuanto a las madres que duermen en los otros servicios normales con los catres al lado de la cama de los chicos. Y eso fue un debate que tuvo el diputado Campos, donde claramente la directora del hospital defendía esa modalidad, la necesidad de que estuvieran al lado de los chicos. El otro tema, que si uno se ve a los antecedentes, que es la casa Ronald McDonald's en el hospital Garrahan, uno puede ver ahí los videos de promoción de cómo se construyó eso, y ve que la propia Ronald McDonald's reconoce que no puso un peso, porque toda la plata que invirtió para hacer esa obra la consiguió por donaciones. De hecho, los que vamos porque tenemos hijos o porque a veces nos gusta comer comida chatarra, vamos a los McDonald's, podemos ver que ellos tienen un cartelito, yo tengo la fotito acá por el que la quiera ver, pero cualquiera puede entrar incluso y verla, donde hacen, deja tu vuelto para donación, como UNICEF, como tantas otras. Con lo cual, cuando Amalita Lacroze de Fortabat hizo esa donación, seguramente salió, era donación, dinero de ella que decidió invertirlo en obra de beneficencia, todo bien, muchos privados particulares hacen eso, empresas. Acá ni siquiera sale de la plata de Ronald McDonald's, sale de todos y de empresas que hacen a su vez publicidad a partir de promocional que hicieron una donación a la casa de Ronald McDonald's, que trabaja con chicos. O sea, no ponen un peso. No ponen un peso. Esto es el antecedente que no invento yo, está en la casa que explica la experiencia de la casa de Ronald McDonald's en el Garrahan. Después hacen que el otro que hacen, o sea, que nosotros tenemos un espacio de terapia que está en mal estado por falta de inversión pública, que hay que readaptar y que hay que mejorar, hay que ampliarlo, no lo puede hacer con dinero público, se recurre a un privado que hace una donación. Bueno, mientras le damos donación para mejorar la infraestructura de atención a las madres, por un cartelito de... Deputado, le pido que vayas. Yo van a atender este lugar por 20 años. Entonces dice, bueno, acá es un hotel dentro del hospital, bien atendido, y van a infligir algún gasto en el mantenimiento de ese hotel. No van a pagar la luz, no van a pagar el gas, pero van a poner personal. Tampoco van a poner personal, porque el personal que atiende esas instalaciones es todo voluntariado. Entonces, a cambio de todo eso, nosotros vamos a ir no solamente en el Hospital Gutiérrez, nosotros vamos a ir al McDonald's y vamos a ver publicidad del Ronald McDonald's con los servicios que le brinda a los chicos en el Hospital Gutiérrez. Vamos a ver la marca McDonald's asociada al Hospital Gutiérrez, que es lo que dijeron varios diputados. ¿Qué invirtió McDonald's para eso? Un solo peso. Porque la obra la hizo con donación privada, y con la donación de los clientes que fueron a McDonald's y donaron sus centavos. Porque el servicio de atención de ese hotel, digamos, para decirlo de alguna manera, porque lo venden a eso, es un servicio de voluntariado. Es gente que va, un servicio voluntariado que tiene el Hospital Gutiérrez y que perfectamente podría ampliarlo para atender esto. Entonces, no solamente es comida chatarra, sino que es todo negocio para una empresa privada que además tiene todos estos condimentos, que muchos diputados dijeron muy bien, en cuanto a la relación de la salud de los chicos. Diputados, el tiempo está cumplido. Termino. Me parece que todo este es el contexto para que quede nuestra posición sentada de por qué no es una posición dogmática, sino muy de sentido común, por qué nos oponemos a este proyecto de la Casa Ronald McDonald's en el Hospital Gutiérrez. Nada más, gracias Presidente. Gracias Diputados.